Llevan en la sala de reuniones desde las 9 de la mañana. La nueva cabina de crioterapia de Charm Concept. Un momento, ¿pensáis que esto es cosa mía? ¡Pilicidades! Este puto gusano ha vendido el codotipo a la competencia para quedarse con mi puesto de trabajo. Soy inocente. Pero tu carrera está acabada. Amor, está hecho. Los he mandado a tomar por culo. Vamos, que ya no hay vuelta atrás. Hay que entrar a matar. A lo personal, encontrar sus puntos débiles. Contactos con la competencia, enemigos, drogas, líos. Pues ya me he luchado. Eso es totalmente ilegal. ¡Esto es cárcel! ¡Esto es cárcel! ¡Tina, corre, vámonos! ¡Para no cojan más cosas! ¡Joder, mamá! Luego dirás que te pegas la mañana escribiendo. La bancarrota, la denuncia, la mentira, Basilia. La boda y pagar el vestido. Porque el vestido me lo vas a pagar, ¿no? ¡ able e también lo vas a pagar, riscos, o lo mejor! ¡Gracias! Arata a ti Windows